El comando de la 10ª Brigada Blindada del Ejército Nacional confirmó el fallecimiento del soldado Penagos Navarrete y seis soldados heridos en medio de un accidente de tránsito en el tramo Cerro Partido y Las Vegas de Chimichagua-Cesar. El militar sufrió trauma granoencefálico severo con exposición de masa encefálica debido al impacto entre los dos automotores en hechos ocurridos este miércoles en el kilómetro 6 en la carretera que comunica Curumani con el corregimiento de Las Vegas en Chimichagua. En el siniestro, otros seis militares que viajaban en la camioneta resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial en Curumaní. Los militares heridos, pertenecientes a la 10ª Brigada Blindada que adelanta operaciones de registro y control en el centro y norte del Cesar, fueron identificados como Brian Arley Osa Vargas, José Fernández Becerra, Alonso González Juan, John Jairo Salinas Alarcón, Jefferson Parra Castañeda, Brian Gutiérrez. El tráfico vehicular estuvo obstaculizado durante varios minutos hasta que unidades de tránsito arribaron al lugar y posteriormente realizaron la inspección técnica al cadáver del soldado fallecido. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.